La 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 Y que verá rico y burroso Que dónde? Que pareciera que se muera No, no compas Problema por bien pa' uno Problema por bien pa' tu Está subiendo el cielo Si bote un dolor Nada muestra de derriba No, no, no Trabajada Trabajada ¡Saboroso! ¡Ajá! ¡Ralala! ¡Ralala! ¡Talcomportar! ¡Ajá! ¡Ato un brota no a tu mi! ¡Paso mi pie en el 100! ¡Tambón tu mi brúa caía de engúr! ¡No me perdés a mi estado y perdés seros! ¡Ralala! 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 ¡Talcomportar! ¡Si me en marchas bóntan luchas por turmaña si él es pura! ¡Ore virus bom, bom, compur! ¡Tabo te prometo que que flúr! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Epa! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es!